Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación del caballero de espadas y el ermitaño en el tarot. El caballero de espadas es una carta que representa la acción, la valentía y la resolución. Esta carta puede sugerir que es el momento de enfrentar desafíos con determinación y coraje. También puede indicar un periodo de cambios y decisiones importantes que deben tomarse con claridad y lógica. El ermitaño es una carta que simboliza la introspección, la sabiduría y la soledad voluntaria. Puede señalar la necesidad de tomarse un tiempo para reflexionar y buscar respuestas dentro de uno mismo. También puede representar la búsqueda de la verdad y el conocimiento espiritual. Cuando se sacan estas dos cartas juntas, la combinación sugiere un periodo de introspección y reflexión antes de tomar decisiones importantes. En el aspecto amoroso, puede indicar la necesidad de comunicarse con sinceridad y valentía. En lo profesional, puede apuntar a la importancia de la planificación estratégica y la toma de decisiones racionales. En la vida en general, se destaca la importancia de la sabiduría y la autenticidad en las relaciones interpersonales. La combinación del caballero de espadas y el ermitaño enfatiza la importancia de la valentía, la introspección y la autenticidad en la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Gracias por mirar.